El sábado a las 20 horas estamos inaugurando lo que va a ser mi muestra, Las Invinientes Tragedias, que ya las puse en Ushuaia y se dio la posibilidad de traerla acá arriba grande a mi ciudad. Y la muestra se aleja un poco de lo que yo vengo haciendo últimamente, que son libros y revistas o historietas e ilustraciones. Y acá me meto más en la parte de pinturas, que por ahí la gente no está muy acostumbrada a ver las pinturas. De hecho, tengo pocas y tuve que salir a pedir amigos que me las compraban si me las prestaban para la muestra. Así que nos vamos a encontrar con otro estilo, con otra cosa. Es una forma también de mostrar otra faceta tuya como artista. Totalmente. Muy diferente a lo que hago en las revistas, que por ahí allá se trata de meterme más a escribir o dibujar cosas cómicas, mal que mal, lo de Sin City y esas cosas. Y acá por ahí me pongo un poco más serio, más reflexivo. Bueno, entonces recordemos el día y la hora de la inauguración de esta muestra. Se inaugura a las 8, después a las 9 y media va a tocar una bandita muy buena de unos amigos y va a haber algo para tomar, para brindar, para comer. Así que están todos invitados, gratuitamente obviamente. Y los esperamos acá en el Museo del Arte Foyino.